En realidad estoy hace varios tiempos, varios años para poder ingresar a la municipalidad. En realidad mi papá es jubilado de la municipalidad, lo cual hago un reclamo para poder tener un ingreso el cual me favorece o tal vez necesitaría porque más de 30 años trabajando mi padre en la municipalidad con la interior gestión y con esta gestión no he tenido una charla de ninguna forma, de ninguna manera lo cual antes que sumiera este intendente me prometió a mi y a mi padre una reunión, una charla, una entrevista la cual nunca sucedió, nunca puedo adquirir a ella, entrar a poder hablar con él de lo que él prometió y estoy buscando una respuesta de trabajo, simple, que necesitaría porque hay personas que están ingresando y que no son hijos municipales, que están teniendo prioridades y están entrando por una puerta la cual no es la puerta del frente sino la puerta de atrás, entonces estoy viendo eso y me indigna muchas veces porque todos los días vengo a la municipalidad, todos los días vengo a buscar una respuesta y sin embargo nunca obtengo ninguna. Bien, ¿pudiste hablar con algún funcionario, alguien del Ejecutivo? Sí, estuve con Longo y también estuve con el señor Longo y con Hugo Burgués lo cual me ofreció una charla pero fue así rápido la entrevista y ahora he vuelto a buscarlo si no lo he encontrado y bueno, ya esto es de todos los días, me mandan a oficina de empleo, me atienden secretaria, siempre secretaria es diferente, o sea el acceso, no sé si la puerta está blindada o qué pero no puedo llegar a tener una entrevista con el intendente, no sé el modo con el que se maneja él pero estaría bueno que dé respuesta y que acceda a la entrevista si muchas veces ha exigido entrevistas, ha firmado decretos de una cosa o de otra pero para el pueblo o para las personas, digamos, la fuente de trabajo se está cerrando, digamos no sé a lo que realmente el intendente quiera llegar pero solamente exige una entrevista y de buena manera una charla que directamente si no hay fuente de trabajo que me lo pueda decir él y poder llegar a un acuerdo y tener una respuesta, digamos, más que eso no pido una respuesta, una entrevista, nada más Bien, bueno, lo que sí nos decías es que este problema persiste ya desde hace dos gestiones viene desde la gestión de la ciudad aquí Sí, es más, hice recursos para la Guardia Urbana, he aprobado he hecho el proyecto ese de Isla del Sol, lo hemos terminado o sea, he estado involucrado de una manera personal porque a mí me interesa estar involucrado pero nunca tampoco ha sido motivo para poder ingresar sino porque yo lo he hecho porque el proyecto de Isla del Sol a mí me ha gustado porque es algo que mi padre trabajó muchos años en Isla del Sol, con la seguridad entonces sería bueno que se prestara más atención a las personas también que tienen un interés por la municipalidad que tratan de sacarla adelante no busco tratar de ensuciar a nadie sino solamente que den la cara y puedan dar una respuesta para llegar a una fuente de trabajo que creo yo que la municipalidad es una fuente de trabajo la cual es duradera y que le puedo dar a mi familia una seguridad económica también porque más allá de eso también la fuente de trabajo de la municipalidad es algo que para esta ciudad es un gran crecimiento, un gran adelanto porque yo quiero зап Coinjalá control el gran adelanto el detalle de trabajo de la municipalidad sí botón Gracias.